Las encuestas que sitúan al candidato a la presidencia de la Alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, por encima de sus contrincantes hasta por más de 20 puntos, son la muestra de que la gente está harta de los gobiernos corruptos, según informa Joaquín Díaz Mena, candidato gobernador por los partidos Morena, Encuentro Social y Del Trabajo. En un boletín señala que en sus giras por diversos municipios al interior del estado, se deja ver que esta tendencia nacional también va a la alza en Yucatán. Indica que con López Obrador, Yucatán no quedará fuera del gran proyecto de transformación de todo el país y señala que en las caminatas denominadas de la esperanza, los ciudadanos le han manifestado su hartazgo y cansancio por tanta corrupción.